Póngase cómodo, cómoda en este momento Queremos de la misma manera dar una calurosa bienvenida A todas las personas que nos escuchan a través de la radio Y aquellos que nos ven a través de Facebook en esta hora Les saludamos, manténgase con nosotros Dios siempre tiene una palabra para su vida Amén, bueno vamos a estar yendo a la palabra En esta hora abra su corazón Y vamos a aprender algo importante de la palabra del Señor Y vamos a estar tocando en esta ocasión un tema Que le he titulado Gracias por personas como Ur Amén, cuál es el título de la enseñanza del tema en esta hora Gracias por personas como Ur H-U-R Ahorita vamos a estar viendo este personaje bíblico Así que vaya conmigo a Éxodo capítulo 17 Y vamos a estar leyendo el versículo 12 Éxodo capítulo 17 Y vamos a estar leyendo el versículo 12 solamente Dice la palabra Ya las manos de Moisés estaban cansadas ¿Cómo estaban las manos de Moisés? Cansadas Por tanto tomaron una piedra y la pusieron debajo de él Y él se sentó sobre ella Arón y Ur Ese es el personaje que vamos a estar describiendo en esta mañana Arón y Ur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro del otro lado Así hubo firmeza en sus manos hasta que se puso el sol Hasta ahí la lectura bíblica Iglesia cuando vemos el capítulo 17 de Éxodo Vemos a Israel en su peregrinaje en su destino a la tierra prometida Pero en ese trayecto para poder disfrutar la promesa que Dios les da Enfrentan escúcheme su primer enemigo Si su primer enemigo que no fue provocado Un enemigo que llegó simplemente y les da la batalla Y estos eran los amalecitas, los de Amalek Esta era una tribu nómada del desierto Que cuando Israel pasa por su territorio Inmediatamente les dan guerra Y este mismo grupo, este Amalek Fue un pueblo que le estuvo dando guerra a Israel por siempre Era un pueblo muy difícil Entonces mientras dijimos Israel de una manera única Viajaba a la tierra prometida Enfrenta su primer gigante Y este primer encuentro obviamente demuestra la naturaleza De ese pueblo agresivo Y en este mismo capítulo podemos ver algunos personajes Que no son para nosotros muy conocidos Podemos ver por ejemplo en este capítulo A un gran equipo, un gran equipo que lideraba a Israel Israel iba dijimos con rumbo a la tierra prometida Y obviamente necesitaba un liderazgo capaz Y en el capítulo podemos ver a personajes como el gran Moisés El líder que dirigía obviamente a todo el pueblo Y también está por otro lado otro personaje También sumamente importante como fue Josué Este era un gran guerrero que dirigía la batalla en esta ocasión Y también se encontraba el sumo sacerdote Aarón Entonces podemos ver estos eran personajes grandes Eran personajes que marcaron la historia El gran líder, el gran guerrero y el gran sumo sacerdote Ahora dijimos estos personajes estaban clasificados Se ganaron una honra, un lugar en el lugar de la fama Los héroes de la fe Obviamente por su liderazgo trascendental Por su capacidad de liderazgo para el pueblo Sin embargo hay otro hombre mencionado Escúcheme en estos versículos que necesita nuestra atención Y este hombre a diferencia de los primeros tres No era muy popular Este último hombre dijimos no era que Muy popular ¿A cuántos de ustedes les gusta ser populares? Estar en las primeras planas Estar siempre en los lugares de preeminencia Bueno hay gente que le gusta ese puesto Pero sabe también los que no salen día con día En los lugares públicos, en los lugares de preeminencia También son útiles y son de gran bendición para Dios ¿Cuánto lo creen? Muy bien y este hombre tenía su propio nombre Y se llamaba Ur ¿Cómo se llamaba este personaje? Ur Entonces este hombre es alguien que surge aparentemente de la nada Simplemente surge por ahí Pero hace un gran trabajo Fíjese sale del anonimato Más sin embargo hace un trabajo excelente Y de la misma manera como lo hace Vuelve una vez más a ese bajo perfil En el cual no es popular En el cual inclusive ni la Biblia Dedica un gran espacio Hablando más de su biografía La iglesia, perdón la Biblia Calla con respecto a la biografía De este personaje Ahora viendo que Amalek levanta batalla contra Israel Moisés el gran líder Obviamente prepara a responder A ese ataque provocado Él prepara el pueblo Y inmediatamente le da órdenes a Josué Josué era un gran guerrero Era un hombre muy inteligente Muy capaz Podemos verlo al final de la historia Que fue el que condujo a Israel A la tierra prometida Pero sin embargo Sus inicios Vemos sus capacidades militares Impresionantes Entonces Moisés inmediatamente Llama a Josué Y lo comisiona Le da órdenes Ahí lo podemos ver En el versículo 8 y 9 De este mismo capítulo Dice la palabra Entonces vino Amalek Y combatió contra Israel En Redifín Y Moisés dijo a Josué Escoge algunos de nuestros hombres Y sal a combatir contra Amalek Mañana Fíjese el trabajo del líder Mañana estaré sobre la cima de la colina Con la vara de Dios en mi mano Ahora Cuando Moisés y Aarón Dijimos la batalla Se estaba planeando Iban a tener que contraatacar A los amalecitas Inmediatamente una estrategia Y de Amoisés Le dice Prepara la gente A Josué Y dice Yo subiré a la colina Subiré a la montaña Y dentro de ese grupo O de estos personajes Mejor dicho Que suben a la colina Van dos personajes Con él Y vamos a ver Lo que nos dice El versículo 10 Josué hizo Hizo perdón Como le dijo Moisés Y combatió contra Amalek Mientras Moisés ¿Quién más? Aarón ¿Y quién más? Ur Subieron a la cumbre De la colina Ahora Dijimos Dentro del grupo De estos tres Moisés Aarón Iba a Ur Una vez más Moisés era muy popular Aarón era muy popular En el ámbito religioso Pues era el sumo sacerdote Pero Ur Era nadie Aparentemente No era popular No era conocido No era una persona Que todo el mundo Dijera Wow Este es Ur Y sabe Este personaje Insignificante Ponga mucha atención A esto Usted quizás Se pueda identificar Con Josué Con David Con Salomón Con los grandes hombres Los grandes héroes De la fe Pero no quiere identificarse Con alguien Que no es muy popular Alguien que no es muy conocido Alguien que Que la gente Pues no reconoce Pero déjeme decirle De cada uno De estos personajes Todos aprendemos algo ¿Qué representa Ur? Escúcheme bien Y si está apuntando Es bueno que lo apunte Simplemente Ur Representa Un importante grupo De personas Dentro de la iglesia ¿Me escuchó lo que dije? ¿Qué representa Ur? Un importante No alguien importante Alguien No nada importante Sino muy importante Grupo de personas Dentro de la iglesia Y sabe Estuve luchando ¿Qué título ponerle A este tema? Y ya le di ¿Verdad? El tema El nombre Pero hay otro Que estaba luchando Que va muy de acuerdo Y este otro título Es Personas Ordinarias Haciendo Lo extraordinario ¿Se oye bonito verdad? Personas Ordinarias Haciendo Lo extraordinario Y de eso Vamos a hablar Vamos a enfocarnos En algunas cualidades Que podemos ver Dentro de la iglesia Que llevan a cabo Una labor Muy importante Para Dios Así que vamos a ver Algunas características De Ur Y características Que deben de estar En nosotros Que obviamente A este tipo De personas Los hace muy importantes Para la obra Del reino Del reino de Dios Entonces vamos a ver Estas cualidades En primer lugar En primer lugar En Ur Podemos ver algo Él tenía Cualidades sumamente Importantes Y una de ellas Es que Las personas Que se identifican Con Ur Son Buenos Vigilantes ¿Me escuchó? ¿Cuál es la primer Cualidad Que nos identifica Con Ur? El ser que Buenos Vigilantes Ahora ¿Cuál es el significado De la palabra Vigilante? Es decir ¿Qué es un vigilante? Simple y sencillamente Es alguien que vela Alguien que vigila Que observa Escúcheme la descripción Que nos da el diccionario Dice Que observa Algo Con cuidado Ur Quizás Su nombre No era muy popular Quizás muchos No lo conocían Pero él tenía Cualidades muy importantes Y una de ellas Es que Ur Era muy observador ¿Qué hacía Ur? ¿Qué cualidad tenía Iglesia? Muy observador Amén Que observa algo Con cuidado Y que está pendiente De ello Entonces Nada se escapa De la mirada Atenta De un vigilante Absolutamente Nada Todo Lo está observando Qué importante Entonces Entonces un vigilante Está pendiente De posibles peligros O dificultades Amén Entonces Ur Algo que resalta En la escritura De este hombre Es que era un hombre Vigilante Un hombre observador Listo Analizando Viendo Los posibles peligros O dificultades Que pudieran Suscitar Así que Ur Estaba vigilante Miren lo que nos dice El versículo 11 De este capítulo Que estamos leyendo Sucedió que cuando Moisés Alzaba su mano Israel prevalecía Pero cuando Bajaba su mano Prevalecía Amalek Ahora Durante esta batalla Que hace el gran líder De Israel Sube a la montaña Sube a la colina Y que es lo que hace Está orando Está intercediendo Por los soldados Que están En la batalla Amén Y como lo hace Extendiendo sus manos En alto Con su vara Como lo hizo Cuando enfrentó Aquel mar inmenso Que tenían que cruzar El levantó Sus manos Así que Veamos Cuando él levantaba Sus manos Que dice Que pasaba con Israel Cuando él levantaba Sus manos Israel Ganaba Prevalecía Pero cuando él Bajaba las manos Que sucedía Amalek Prevalecía Ahora fíjese Ur estaba ahí Y aquí no vemos En ningún momento En la narración Que Moisés Al cansarse Le decía A Arón O le decía A Ur Oyes Ayúdenme Me estoy cansando Ahora recuerde Levantar sus manos Es algo que todos Podemos hacer Pero estas batallas Hermanos Duraban todo un día Duraban dos días Duraban tres días Era increíble El tiempo Ahora Usted Aguantaría 12 horas Con sus manos Levantadas Pregunto Aquí en la adoración Ya estamos esperando Que se acabe el canto ¿Verdad? Porque ya estamos Acalambrados Entonces Él Tenía autoridad Tenía poder Y de alguna manera Ahora Dios Quería dar una enseñanza Hermanos Muy importante Entonces Ur estaba Ahí Vigilando Y Ur No solamente Estaba Presente Él era Perceptivo Como Era Ur Perceptivo Es decir Que es esa palabra Pastor Bueno El diccionario Define Perceptivo Como aquel Que tiene virtud O propiedad De percibir Alguien que puede Percibir Alguien que puede Darse cuenta Alguien que Que no pasa Desapercibido Alguien que está En el momento Alguien que está En el instante Y percibe Lo que aprecia Con sus sentidos Con su inteligencia Se ha dado cuenta Que hay gente Que percibe Las cosas Cuando hay Una señal De peligro Cuando hay Un cauce Cuando hay Un lugar Que es peligroso La persona Es perceptiva O sea Está ahí Está al tanto De lo que está pasando Usted tiene cuidado Por ejemplo Del fuego ¿Cuántos tenemos Cuidado del fuego? ¿Hiciéramos Que nuestra casa Se quemara? No Y a veces Las esposas Están cocinando ¿Verdad? Y a veces Descuidan La estufa A lo mejor Se le queman Los frijoles Se le quema El guiso ¿Por qué? Porque A lo mejor Anda muy ocupada O a lo mejor Está muy atenta En el Facebook No sé Wow Uy El asunto Es que algo pasa Y usted tiene Un sentido Del olfato ¿No? Que dice Oye Vieja No dejaste Salgo En la lumbre Y nos levantamos ¿Verdad? Y si Ya está Casi ardiendo ¿Verdad? La olla De frijoles Entonces Hay otros Que a lo mejor No huele nada Y se les quema La casa ¿Por qué? Porque no estuvieron En el momento En el instante Viendo lo que Estaba pasando Entonces Es esa El ser perceptivo Es a percibir Lo que Se aprecia Con los sentidos Y obviamente Con la inteligencia Entonces ¿Qué hacía Ur? Simplemente Estaba observando Los cambios Y porque era un hombre Que estaba Vigilante Que era perceptivo ¿De qué se dio cuenta Hermanos? ¿Qué alcanzó A darse cuenta Ur En esa situación? Que cuando Moisés ¿Qué pasa? Levantaba las manos Israel Prevalecía Pero cuando Las bajaba Israel Iba perdiendo La batalla Entonces Él estaba Observando Era una persona Vigilante Y algo Algo hicieron No solamente Estuvo ahí Que para Para estar Con el gran Caudillo Y decir Ay que padre Estoy con el líder No Él tenía que observar A su líder Y ver la necesidad Que estaba Enfrentando Y en el punto Número dos Vamos a ampliar Un poquito Más esto Y sabe De la misma manera Hoy en día Escúcheme Dentro de la iglesia Necesitamos Estos vigilantes Hombres y mujeres Que estén Vigilantes Que estén Perceptivos Está conmigo No solamente están Ur no solamente estaba Estaba al tanto De lo que estaba pasando Le preocupaba Que Israel Ganara la batalla Le preocupaba Que Amalek No fuera A vencerlo Le preocupaba Que ellos Ganaran ¿Qué es lo que nos preocupa? Nosotros como iglesia ¿Perder? ¿Pregunto? No A todos nos preocupa Ganar Amén Entonces son personas Que no sólo están presentes Sino que son Perceptivas En lo que está Sucediendo Entonces Debemos de entender Que este tipo De personas Son muy importantes Ur lo fue Vamos rápidamente Para poder cubrir Estos aspectos Entonces en primer lugar Debemos de entender Que la gente Que se asemeja A Ur Son personas Que Que son buenos Vigilantes Es usted una persona Muy vigilante Esperamos que así lo sea En segundo lugar Son personas Invaluables Que dije hermanos Son personas Invaluables O sea Que su valor No lo puede usted Calcular De ninguna manera Son personas Que valen más De lo que pesan Diga amén Amén Decir wow No importa lo que usted pese Vale más que lo que pese Dice wow Eso me gusta Entonces en esta historia Una vez más Moisés No podía solo Sostener sus manos Estaba cansado Si Y al hacer eso Obviamente Los amalecitas Iban a ganar La batalla Sin embargo Estuvieron Aarón y Ur Y estos Que hicieron Se adelantaron Y levantaron Las manos De Moisés Hasta que se pudiera Ganar la batalla Una vez más Ur Era un personaje Perceptivo Un hombre Que vio el problema Y dijo Oyes aquí se ve Algo raro Donde está el secreto Para lograr la victoria Que él mantenga Las manos en alto Entonces que vamos a hacer Ahí está el asunto La La pregunta Del millón Como se dice No es ver La situación Como se está viendo Sino Como puede Mejorarse Una vez más Ellos querían La victoria Entonces Ahí Se adelantan Ur Y Aarón A poner una piedra En primer lugar Para que se siente Moisés Y en segundo lugar Ellos Personalmente Levantan las manos Para que Moisés Las mantenga en alto Y la batalla Se logre Esto lo vemos En el versículo 12 Y 13 Dice Ya las manos De Moisés Estaban cansadas Como estaban Las manos Del líder Cansadas Por tanto Fíjese Aquellos que estaban Vigilando Por lo tanto Aarón Perdón Tomaron una piedra Y la pusieron Debajo de él Y se sentó Sobre ella Aarón Y Ur Sostenían Sus manos El uno De un lado Y el otro Del otro lado Así hubo Firmeza En sus manos Que hubo En las manos Del líder Firmeza Cuando Ur Y Aarón Sostuvieron Sus manos Hasta que se puso El sol Versículo 13 Y así derrotó Josué Amalek Y a su pueblo A filo De espada Ahora La tarea Que llevó A cabo Ur De acuerdo A las narraciones Bíblicas Puede que para ti No sea muy Significativa A ti te llama La atención Quizás el trabajo Que hizo Josué Por ejemplo Que si él enfrentó A los amalecitas En la batalla En serio Es decir Ur estaba ahí arriba En la montaña De cobarde No Para usted Aparentemente No sea significativo Pero recuerde Recuerde Josué estaba Enfrentando A los enemigos Amén Pero de que Dependía La victoria O la derrota No dependía De Josué No dependía De la capacidad De su ejército Dependía De que De que las manos De Moisés Estuvieran arriba O estuvieran abajo ¿Me escuchó? Ahora Dios así lo definió Dijimos Dios usa Situaciones Para darnos Grandes lecciones Dios así lo estableció Entonces Josué no sabía Lo que estaba Pasando arriba Él estaba Enfrentando A sus enemigos Pero Ur Si sabía Y dijo Depende De que las manos Estén en alto Para que Josué No muera Para que el ejército De Israel No sea muerto En la batalla Entonces Alguien Alguien Tenía que hacer Algo Y este Hombre Insignificante Se le ocurrió La idea De decir Que se siente Nuestro líder Y vamos a sostener Las manos Entonces Josué No se daba Cuenta Israel peleaba Con toda su fuerza Pero no sabía Que había Un hombre Allá arriba Que no tenía Nombre Por así decirlo Que no era Un hombre Muy popular Pero que estaba Muy conectado En que Israel Ganara La batalla Está conmigo En esta hora Alguien está Entendiendo Esta palabra En esta mañana Ahora Escúcheme Si no hubiera Sido La intervención De este personaje Que hubiera Pasado con Israel Dígame usted Sencillo Hubieran perdido La batalla Wow Y no dependió De Josué Ni de Moisés Porque Moisés Ya no podía Con sus manos ¿Me explico? Ya no era De los grandes líderes Sino ahora Dependía De un hombre Que inclusive Su nombre No era popular ¿Cuántos se Identifican Con este personaje? Amén Entonces Josué nunca Hubiera sido capaz Dijimos de llevar A Israel a la victoria Para nada Entonces Los héroes Aquí No fue Moisés No fue Josué Sino dos Fueron los héroes ¿Quiénes fueron? Arón y Ur Y hoy en la iglesia Escúcheme Todavía se necesitan Y todavía se encuentran Personajes En primer lugar Como Moisés Como Josué Y como Arón Ellos eran populares O no eran Eran personas Con liderazgo Eran personas visibles Sí o no Pregunto Si lo eran Y sabe El día de hoy Todavía habrá Esas personas Esas personas Que están al frente Todavía hay líderes Todavía hay personas Que sus rostros Son conocidos Que sus rostros Son bien apreciados Que son la figura La imagen Pero escúcheme Detrás de esa imagen Detrás de esa popularidad Detrás de ese éxito Ministerial Están los Ur Escúcheme Están los Ur Me está escuchando En esta hora Que permiten Que un hombre Que una mujer Pueda llegar A realizarse Como hombre Mujer de Dios ¿Por qué? Porque hay aquellos Ur Que no salen Que no son populares Que nadie los conoce Pero están haciendo Un trabajo Impresionante Detrás del ministerio Vamos Demosle un aplauso A todos esos Ur En el nombre del Señor Amén Aleluya Recuerde Que detrás De cada ministerio Hay personas Que están ayunando Hay personas Que están orando Hay personas Que están llevando La carga Por aquellos Que si tienen rostro Si me explico No son populares Dijimos No son muchas veces Reconocidos Pero están continuamente En la brecha Orando Para que Los que si tienen rostro Puedan ser efectivos Wow Que interesante Esto es muy Muy Único Entonces veamos Una segunda característica Que podemos ver En esas personas Semejantes a Ur Es que son personas Invaluables Que tanto vale Una persona Que no tiene nombre Que nadie lo conoce Pero está de rodillas Orando Intercediendo Clamando Luchando Tras bastidores Dígame usted Que precio Podemos darle No tiene precio Es un precio Incalculable Pero porque Ahora ayuna Intercede Apoya Al ministerio Son personas Que tienen Una influencia En ese ámbito Espiritual Estamos En tercer lugar Son personas Escúcheme Esto es muy importante Son personas Que siempre Están involucradas ¿Me escuchó? Aquí hay personas Las que se parecen a Ur Son personas Que siempre Están involucradas Y sabe Agradecemos a Dios Aquí en la iglesia Por el gran equipo De voluntarios Que tenemos Amén Que le dan El colorido Que le dan Una textura Que le dan Una forma Tan especial A esta iglesia En la reunión De voluntarios Hemos tenido 60 voluntarios ¿No puede dar usted Un aplauso Al Señor En esta hora? Wow 60 voluntarios Que siempre Están Involucrados ¿No es esto Algo lindo? Somos una iglesia Privilegiada Que tenemos Un promedio ¿Verdad? Este tipo De personas Que están Continuamente Involucradas Ahora Debemos de entender ¿Ur era un gran líder? Pregunto ¿Ur era un gran líder Reconocido En la nación? No No era Muy reconocido Ahora ¿Era un gran general Del ejército Como Josué? No, no, no ¿Era un gran sumo sacerdote Como Aarón? Tampoco Era un gran guerrero Del ejército De Israel Pregunto Tampoco Él solamente Era Ur Solamente Era Ur Sin embargo En este día En ese día fatal De esa gran Batalla Hermanos Había Escúcheme bien Ponga mucha atención A esto Había algo Que Ur Podía Hacer Y simplemente Lo hizo Amén ¿Me escuchó? En ese día Que marcaría La pauta Imagínese Era el primer Enemigo Que enfrentaba Israel De esa Batalla Dependía El ánimo El entusiasmo De Israel Para seguir Y conquistar O si no Desmayar Era clave Entonces Todos estaban En sus puestos Todos estaban Haciendo su trabajo Dimos Josué Allá peleando Cuerpo a cuerpo Moisés Intercediendo Mas sin embargo Ur Tenía un trabajo Muy importante No en el campo De batalla Amén No el hombre Visible En la En la cumbre Él tenía Un trabajo Especial Para él En ese día Porque era Vigilante Se dio cuenta Dijo De los brazos De Moisés Depende La victoria O depende De la derrota Yo estoy aquí Moisés está allá Los guerreros Están allá Pero yo estoy aquí Y donde yo estoy Voy a ser Que dijo Lo que a mí Me corresponde No le gustaría A usted Mejor Estar allá Dirigiendo La batalla O siendo El popular En la cumbre Este no Quiso hacer eso Pero él Sabía que su Trabajo Hermanos Era clave Si me explicó Entiende usted Este mensaje Era clave Su trabajo O no De eso Dependió Hermanos El futuro Verdad De Israel Entonces Había algo Una cosa Que él podía hacer Y lo hizo Ur estaba presente ¿Cómo estaba Ur? Presente ¿Dónde estaba Ur? En el punto De la necesidad Estaba presente Estaba perceptivo Amén ¿Cómo estaba? Perceptivo Estaba vigilante Estaba Participando Escúcheme ¿Qué estaba haciendo? Participando Y estaba Persistente ¿Cuándo? Aflojó ¿Hasta qué momento Suelta las manos De Moisés? Pregunto Hasta que la batalla Se había logrado Mientras no se logre La batalla No suelte las manos ¿Escuchó? Aleluya Entonces Escúcheme bien No todos Pueden predicar Esto debe usted Entenderlo No pero es que Yo quiero ser pastor Yo quiero estar En el púlpito Yo quiero salir En facebook O yo quiero ser El músico principal Yo quiero ser El vocalista La vocalista Yo quiero ser El guitarrista El baterista Yo quiero ser La persona Que sobresale No todos Tienen que Predicar ¿Me escuchó? No todos Tienen que Cantar No todos Tienen que Tocar un Instrumento Por lo tanto Ya sé que Seamos una Parte Visible De la iglesia O no Lo seamos Todos Somos Parte De un Cuerpo Y que Tenemos Una Función Sumamente Importante Amén Usted puede Decir a mí Nadie Me reconoce Nunca Ni siquiera Saben mi Nombre Bueno Hermanos La biografía De Ur Pasa Desapercibida Usted Busque La historia De Ur No va A encontrar Absolutamente Nada Muy poquito De él ¿Por qué Cayó? Dios Vea usted La historia De David Hermanos Es el Hombre Que más Capítulos Le dedica Dios A su Biografía A David Vea usted Abraham Pero Ur Nomás Su nombre Pasó Desapercibido Y algo Que resaltó Fue este Hecho Sin embargo Hoy lo Estamos Analizando Y por último Por último Para cerrar Esto es El postre Esta es La cereza En el helado ¿Me escuchó? Son personas Que sus vidas Simplemente Son una Gran inversión ¿Me escuchó? Personas Como Ur Son personas Que sus vidas Son una Gran inversión ¿Entiende usted La palabra Inversión? Inversión Hermanos No es Gastar Una cosa Es gastar Otra cosa Es invertir Cuando invertimos Estamos nosotros Sembrando De alguna manera Para un día Cosechar Lo que usted Hace Para Dios No es Algo Que usted Está derrochando Lo poco O lo mucho Que haga En el lugar Público O en el lugar Privado Lo que usted Haga Es una Inversión Y usted Cuando invertimos ¿Qué pasa? Vamos a Vamos a cosechar ¿Está conmigo? Ahora Mientras Ur vivía su vida Hermanos Desarrollaba su ministerio A su manera Realizaba Todo lo que Dios Le pedía A él en particular Escúcheme Otros Estaban Observando ¿Me está escuchando? Lo que usted Hace para Dios Quizás usted No se dé cuenta Dijimos Quizás Nadie Me tome En cuenta Nadie Me halaga Nadie Me reconoce Pero alguien Lo está Observando Usted No tiene Que ser Popular Usted No tiene Que decir Hey Yo estoy Trabajando En esta Área Específica Usted No tiene Que decir Absolutamente Nada La gente Lo está Viendo Aunque Hable Poco Dios Ve Su Fidelidad ¿Me Escuchó? Dios Ve Su Fidelidad Ahora Con el Tiempo Hermanos Pasaron Los Años Israel Ya está En la Tierra Prometida Y Dios Desea Que se Le construya El famoso Tabernáculo El lugar Donde Dios Habitaría Y esto Fue muy Especial Para Dios Que Llamó A Moisés Y le Dio Específicamente Detalle Por detalle Como Quería Su Tabernáculo Dios Era el Arquitecto El Diseñador Escúcheme Pero Necesitaba Escúcheme Él lo ideó Pero Necesitaba Hombres Capaces Hombres Arquitectos Hombres Constructores Que tuvieran La habilidad La capacidad De respetar Hasta los Más Mínimos Detalles De como Dios Quería El Tabernáculo Y Dios Sabe Que Empezó A mirar En los Millones De Israelitas Que Habitaban La Tierra Empezó A ver Uno Empecé A ver Otro Y a Otro Y De Millones Que Él Miró Déjeme Decirle Le llamó La atención Un personaje Que importante Es esto No Este hombre Se llamaba Besale Lael Besale Él Un hombre Muy extraño ¿No? Ese Nombre Era Lo llevaba Un tipo Que Era Muy Capaz Que Era Un Hombre Muy Sabio Con Mucha Habilidad Para La Construcción Para La Arquitectura Y Sabe Usted Podrá Decir Que Casualidad Este Tipo Vino A Ser El Nieto De Ur ¿Me Está Escuchando? ¿Quién Vino A Ser? El Nieto De Ur Wow Dios Lo eligió De los Millones Que Necesitaba Entre Todos Los Que Había Necesitaba Alguien Muy Especial Dios Miró Al Nieto De Ur Ahora Pregunto Tuvo Que Ver Algo El Hecho De Que Ur Fue Obediente Fue Leal Aun En El Trabajo Insignificante Cuando Ur No Peleó La Popularidad Será Que Hombre Y Bendecirlo En Las Futuras Generaciones Pregunto Vio Dios La Inversión Que Ur Hacía Y Dios Le Premió De Una Manera Importante Claro Que Si Creen Ustedes Que Será Lo Más Satisfactorio Para Nosotros El Día De Mañana Que Nuestros Hijos Y Nuestras Hijas Sirvan A Dios Amén No Se Si Vieron Esta Semana Publiqué Verdad Algo Que Mi Hija Perla Como Saben Ella Publica De Tiempo En Tiempo Algunos Videos De Reflexión Verdad Y Sabe Un Productor En El Estado De California Le Pidió Fíjese Que Si Podía Transmitir Sus Videos Amén Por Esta Cadena De Televisión En California Porque Le Gustaron Los Videos Del Contenido De Esos Videos Que Importante No Que Lindo Que Bendición Ya Me Ganó A Mi El Maestro Perdón El Alumno Superó Al Maestro Pero Que Satisfacción Y Lo Publiqué Ahí Hermanos Si Usted Lea Los Comentarios Personas Muy Amables Reconociendo Esta Labor Tan Importante Felicidades A Perla Felicidades Verdad Pero También Quién Está Detrás De Ella Verdad Vea Los Comentarios Dicen Verdad Obviamente Tiene Tiene Buenos Maestros Tiene Buena Escuela Por eso El Resultado Es El Apoyo De Dios ¿Por qué? Porque Está Bajo La Sombra De Sus Maestros De Sus Padres Está Conmigo Para Para Es Un Gran Privilegio Verdad De Ver A Su Edad Que Ya Se Están Transmitiendo Sus Videos En Una Cadena Televisora Mis Videos Salen En Facebook Pero No Han Entrado A Ninguna Televisión Todavía Pero Qué Bueno No Qué Bendición Entonces Lo Que Hacemos Para El Señor El Día De Hoy Es Una Inversión Escuchó No Es Un Derroche De Tiempo Yo Tengo Que Cosechar Lo Que Estoy Sembrando Entonces Veamos Este Tipo Se Llamaba Besalael Esto Lo Vemos En Éxodo Capítulo 31 Versículo 1 Al 3 Dice La Palabra El Señor Habló A Moisés Diciendo Mira Yo He Llamado Por Nombre A Besalael Y Fíjense Ahí Da De Alguna Manera Por Que Tiene Que Decir Dios Esto Hijo De Uri Hijo De Ur O Sea El Papá De Este Personaje Era Uri Pero El Abuelo Era Ur De La Tribu De Judá Y Mira Lo Que Dice El Versículo 3 Algo Sumamente Importante Manos Y Esto Debe Motivarnos A Seguir Haciendo Haciendo Trabajo Tras Bastidores Porque Viene Honra Amén Dios Usará Nuestra Familia De Una Manera Importante Y Mira Lo Que Dice El Versículo 13 Manos Y Lo He Llenado Del Espíritu De Dios Wow El Nieto De Ur Como Estaba Lleno Del Espíritu De Dios Una Vez Más Ur Tuvo Que Ver Algo Con Eso O Aparentemente No Ni su Nombre Aparece En Grandes Capítulos Pero Él Vivió Feliz Y Dios Lo Premió Y Lo He Llenado Del Espíritu De Dios Nada Más Espíritu De Dios No Con Sabiduría Entendimiento Conocimiento Y Toda Habilidad De Artesano Wow Un Hombre Sumamente Inteligente Que Dios De En Este En Este Muy En Especial Una Vez Más Que Jugó Un Papel Decisivo En La Elección Que Dios Hizo Con Este Personaje La Fidelidad De Ur El Abuelo Fiel Como Si Quiere Ser Usted Recordado Como El Abuelo La Abuela Fiel Y Seguro Que Si Que Importante Entonces Que Podemos Ver Que Este Nieto Cuando Iba Creciendo Como Veía Su Abuelo Lo Veía En Las Primeras Planas Porque No Dice Abuelito Tú Por qué No Sales En Facebook Tú Por qué No Eres Popular Y Que Decía Calmado Chamaco Yo Estoy Haciendo Mi Trabajo Él Veía Su Humildad Veía Su Desempeño Que Él No Se Quejaba Porque No Era Popular que No Estaba En Los Foros Verdad Que No Estaba En Los Grandes Escenarios Él Pudo Ver Esa Humildad Y Vivió Con Eso Le Agradó Y En Respuesta Manos Dios Lo Elige Para Que Sea El Arquitecto El Diseñador El Constructor Del Gran Tabernáculo De Dios Que Privilegio Aquí No Nos Dice Que Un Nieto De Josué Lo Hizo O De Aarón Lo Hizo Pero Si Dice Que Un Nieto De Ur Lo Hizo Póngase De Pie En Esta Hora Un Seguidor Sabio Sabe Que Su Vida Es Una Inversión ¿Me Escuchó? Un Seguidor Sabio Que Sabe Que Su Vida Es Una Inversión Así Que Esta Palabra Espero Que Le Motive A Alguien En Particular Quizás Usted Dice ¿Por qué No Soy Popular? ¿Por qué No Sobresalgo? ¿Por qué No Me Plana? ¿Por qué No Me Rozo Con La Gente Grande? No Te Preocupes Hay Gente Que Dios Ha Elegido Que Sean Los Moiseses Que Sean Los Josueses Que Sean Los Arones Pero También Está Un Grupo Grandísimo De Ur Que Hacen Que Los Que Están En La Pantalla Puedan Lograr Sus Objetivos Porque Ellos Solo No Pueden Si No Tienen El Respaldo De Los Cuantos Ur Tenemos Aquí En Esta Mañana Levanta Su Mano Esos No 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 Yo Quiero Estar En La Pantalla Grande No Necesariamente Dios Te Puede Llamar A La Pantalla Grande Pero No Necesariamente Ese Será El Propósito De Dios No Te Impacientes Porque No Eres Popular Porque No Eres Reconocido Reconocida Ahí Tras Bastidores Tú Tienes Una Gran Labor Recuerde Fue Algo Insignificante Lo Que Hizo Ese Día Pregunto Fue Insignificante Lo Que Hizo Ur En Esa Ocasión No Fue Clave Quien Fue El Héroe En Si Ur Y Arón Josué Peleo Moisés Intercedió Pero Los Héroes De Esa Batalla Fue Ur Y Arón Cierra Tus Ojos Padre Amado Queremos Darte Gracias Por Esta Palabra Tú eres El Que Se Inspira En Nuestras Vidas Tú eres El Que Nos Alientas Cada Mañana Y Nos Da La Fuerza Para Para Poder Apercibir Los Tiempos Y Salir Adelante En Esta Hora Nos Has Dado Una Gran Gran Lección Dios Muchas Veces Nos Gusta Estudiar De Grandes Héroes De La Fe Como Fue David Como Fue Moisés Como Fue Abraham Como Fueron Los Patriarcas Como Fue Jacob Pero Pocas Vecas Dedicamos Nuestra Vida Reflexionar Sobre Personajes Que Aparentemente Fueron Insignificantes Como Lo Fue Ur Pocas Personas Han Predicado De Ur En Pocos Lugares Escucha Las Cualidades Que Ur Tenían Si Hablamos De La Sabiduría De Salomón Hablamos Del Gran Liderazgo De Josué Pero Nadie Habla Del Trabajo Detrás De Bastidores Como Lo Hizo Ur Hoy En Día Señor Aún En Nuestra Iglesia Y En Las Diferentes Iglesias De Todo El Mundo Hay Personas Que No Son Populares Hay Personas Que No Están Detrás De Un Púlpito Hay Personas Que No Están Participando En La Alabanza Que No Están Participando En El Grupo Musical Que No Son Grandes Maestros O Maestras O Tienen Una labor Una Labor Dentro De La Iluminación Del Reconocimiento Sino Que Son Personas Que Trabajan Con Un Bajo Perfil Muchas Veces Quizás Tú Mi Hermano Mi Hermana Puedes Sentirte Que Eres Una Persona Que Está Siendo Dejada A un Lado Quizás Puedes Sentirte Que No Se Aprecia El Trabajo Que Tú Haces Pero A Través Del Ejemplo De Ur Puedes Darte Cuenta De Que Ese Trabajo Es De Suma Importancia Que En El caso De Ur Cuando Nadien Lo Conocía Cuando Su Nombre No Es Muy Resaltado En La Escritura Sin Embargo Ese Día Ese Día Que Era Clave Para Israel Un Héroe Hizo La Gran Diferencia Y Ese Fue Ur Y Obviamente Aarón Ur Simplemente Hizo Lo Que Tenía Que Hacer Y Sabes Iglesia Mi Hermano Mi Hermana Dios Te Linas Tu Nombre Reconocido Con Un Montón De De Luces Y Cuánto No Si Tu Trabajo Es De Bajo Perfil Cumple De La Mejor Manera Sea Una Persona Que Vigila Sea Una Persona Invaluable Sea Una Persona De Inversión Porque Así Como Ur Trabajó Sin Quejarse Imagínate Él Convivió Con Grandes Grandes De Su Época Como Fue Moisés Como Fue Como Fue Aarón Eran Grandes Campeones De La Fe Sabes Ur Podía Haberse Sentido Celoso Y Decir Yo Soy El Cuarto Grande Entre Este Equipo Porque Yo Me Codeo Con Ustedes Sin Embargo Una Vez Más Moisés Tiene Su Lugar De Preeminencia Josué De La Misma Manera Aarón De La Misma Manera Pero Ur Ur No Aparece Entre Los Grandes Pero Que Importa Que Importa Iglesia En Ese Día Que Enfrentaron Al Enemigo Nos Damos Cuenta Que La Batalla Iba A Ser Fatal Si Las Manos De Moisés Se Cansaban Pero Hubo Un Hombre Vigilante Un Hombre Observador Que Era Ur Y Él Pudo Ver Ese Detalle Que Si Las Manos Decaían La Batalla Era Perdida Por Lo Tanto Actuó En Fe Por Lo Tanto Logró La Oportunidad Y Gracias A Su Esfuerzo Su Dedicación Su Participación Su Perseverancia Las Manos De Moisés Pudieron Estar En Alto Y La Victoria Se Ganó Un Gran Héroe Ur Y El Día De Hoy El Señor Te Dice A Ti Si Iglesia A Ti Mi Hermano Mi Hermana Tú Eres Un Gran Héroe Tú Ganarás O Provocarás Grandes Victorias Provocarás Grandes Cambios Con El Trabajo Perseverante Aunque No Busques El Reconocimiento Dios Dios Te Honrará Y Tu Trabajo No Es En Vano Escúchame Bien Tu Trabajo En El Señor Es Una Gran Inversión Y Así Como Ur Él No Se Puso A Pensar Y Decir Me Hicieron A Un Lado Soy La Persona Más Insatisfecha Del Mundo Para Nada Él Actuó Conforme La Necesidad Y Sabes Dios Lo Premió Porque Cuando Se Necesitó Un Diseñador Un Arquitecto Para Hacer Construir El Tabernáculo De Dios Dios Eligió Al Nieto De Ur Y Una Vez Más Que Fue Clave En Esa Elección De Dios De Entre Millones Que Podía Elegir Él Pudo Ver La Inversión De Ur Tus Hijos Tus Nietos Las Futuras Generaciones Van A Ser Bendecidas Cuando Tú Obras Tras Bastidores Y No Se Te Sube A La Cabeza El Orgullo La Vanidad De Querer Resaltar Sino Que Ahí Ahí En Ese Bajo Perfil Haces Lo Mejor Dios Te Honrará En Tu Inversión Hazlo Sigue Haciendo Lo Que Dios Te Ha Llamado Hacer No Bajes La Guardia No Te Detengas Mantén Mantén Tu Trabajo Sé Como Ur En El Nombre De Jesús Amén Amén Te Damos Gracias Dios Te Damos Gracias Amén